La etiqueta vídeo y la etiqueta audio nos sirven para insertar elementos de audio y de vídeo en una página. Aquí en cualquier momento yo puedo hacer vídeo y cierro vídeo. Audio y cierro audio. No voy a poner nada, pero bueno. Así creo que no va a salir No va a salir nada, pero bueno. Para que veáis la sintaxis. Entonces, antiguamente solamente era posible de una forma compatible insertar audio y vídeo en las páginas mediante Flash. El estándar web no soportaba el uso de esos elementos directamente. Si lo utilizábamos directamente, Microsoft sí había hecho en Internet Explorer ciertas cosas para que se pudieran incrustar fácil, pero dependían del reproductor multimedia, lo que estaba ejecutando en el reproductor multimedia. Con Flash, pues, cuando Flash sacó el estándar FLV de vídeo, pues, convirtiendo los vídeos a ese formato, pues, se podían insertar vídeos en las páginas, pero necesita que el navegador tenga instalado el plugin de Flash. Hasta hace muy poco esa opción era la estándar, pero hoy en día ya, pues, nos estaréis viendo, pues, en noticias que cada vez más los navegadores, pues, están intentando bloquear el uso de Flash. Hay mucho movimiento para que Flash deje de existir. Afortunadamente, en el estándar HTML5 ya se ha intentado estandarizar una forma diferente de utilizar de forma directa audio y vídeo y que todos los navegadores lo utilicen igual. Desafortunadamente, sigue habiendo ciertos conflictos de cómo cada navegador quiere utilizar ese vídeo y audio. A nivel de qué etiqueta poner, todo el mundo tiene la misma semántica en etiquetas, pero el vídeo puede estar grabado con diferentes codificaciones, con diferentes códecs, y ahí es donde está la diferencia. Hay varias propuestas de códecs para que se utilicen como un estándar para todos los navegadores. En este caso, los que veis en la gráfica, el h.264, ogceora, o vp8, también llamado webm. Cada navegador, pues, admite a lo mejor uno de forma nativa y otros con alguna instalación de algún plugin adicional, con lo cual no sabemos si nuestro usuario lo va a ver o no. Y aquí, si os fijáis, esta gráfica no se cruza. Es decir, muchos admiten ogceora y vp8, pero Internet Explorer y Safari no, que no es nada despreciable. O sea que, aquí, pues, tenemos un problema de compatibilidad. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues, es muy sencillo. Cuando vayamos a utilizar la etiqueta vídeo, pues, podemos definir dos tipos de fuentes distintas para ese elemento de vídeo. Mediante source podemos definir un fichero webm o un fichero mp4 y el navegador sabrá elegir uno u otro en función de qué es lo que él sabe reproducir. Y eso, pues, nos obliga, eso sí, a grabar los vídeos en los dos formatos. Entonces, práctica necesaria y habitual cuando nos pasen un vídeo para subir a una web. Seguramente, pues, alguien que ha producido el vídeo nos lo pasa en el formato X. Podemos tener que convertirlo no una vez, sino dos, a los dos formatos que más se usan, en este caso, pues, el vp8 y mp4 y subirlo a esos dos formatos y especificar dos fuentes distintas. ¿De acuerdo? Y con eso ya, pues, hemos solucionado ese problema. La buena noticia es que hace una semana Microsoft dijo que vp8 iba a ser soportado de forma nativa por Internet Explorer. Con lo cual, esto que está aquí, aunque todavía no está en verde, va a estar en verde. Y a partir de ahí, pues, siendo Safari el único que no implemente vp8, pues, posiblemente ya Safari ceda y también lo implemente y podemos olvidarnos de este problema. Pero eso, de momento, es una buena intención. Todavía no estamos en esa situación y necesitamos, para asegurarnos de esas cosas, que siempre guardamos en esos dos formatos los vídeos cuando los vayamos a insertar. No es esto algo que yo quiera desarrollar mucho más en la profundidad que hemos estudiado para el curso, pero como también es un problema recurrente que cuando hagáis cosas más complejas os lo vais a encontrar, pues, he querido dejarlo explicar. ¡Gracias!